Pepe Cabello, que lo menciona Mónica Dossetti, es la persona que grabó el video donde se expone esta escena de profunda violencia en su contra. Logramos encontrarlo y él reconoce efectivamente que subió ese video a las redes. Escucha esto. Yo soy su vecino, él vive en la casa 1, ella vive en la casa 2 y yo vivo en la casa 3. El sistema de vigilancia de cámaras es mío. El momento en el que empiezan las discusiones, esta cámara es una cámara que detecta ruidos y movimientos y te lanza alertas de que algo está pasando. Cuando escucho lo que está pasando veo que están comenzando a gritar, que llega como que se gritaran los dos. O sea, ese pleito se venía ya casi desde que llegó ella. Ella muy a disgusto estaba y gritaban y todo, pero nunca llegaban los golpes. Hasta ese día que sucedieron esas cosas, yo después de eso fui a hablar con Dossetti inmediatamente, con José Dossetti, con su familia, con ellos y les dije lo que estaba sucediendo. Les mandé el video para que vieran físicamente lo que estaba pasando. El video es del 20 de mayo. Y esa cámara era para vigilarla a ella. Dossetti sabía que estaba esa cámara. Querían que en dos semanas iban a ir por ella y nunca fueron. La semana pasada quitó las cámaras porque quitó el internet Dossetti. Su teléfono lo cambió y se desapareció. En el video que tienen, en el final, él amenaza con matarse. Vimos que es una persona que no estaba estable y que podía cometer una locura y no ser el miedo de la familia. Y también era mi temor de que pasara una tragedia. Los primeros que fueron fueron ustedes y es por eso que estoy hablando contigo. Si ella menciona mi nombre, sabe que eran mis cámaras. La familia sabe que yo tenía el video. Lo que hice fue denunciar anónimamente primero para que actuara. No tengo contacto con ellos. Ningún contacto todavía. Una familia me habló para decirme que por qué había hecho yo eso. Yo no puedo dejar pasar un acto de estos. Si no hubiera hecho eso, hubiera seguido en peligro hasta ahorita. Creo que para ellos soy el villano porque la familia no puede ser nada. No sé por qué motivo no quieren actuar a favor de ellos. Les cuento, Pepe Cabello trabajaba en el equipo de Emilio La Rosa. Es más, Pepe Cabello trabajaba en el equipo de Paco Stanley. Sí. Cuando Paco Stanley y su equipo se van para TV Azteca o se vienen para TV Azteca, Pepe Cabello se queda trabajando con Emilio La Rosa. Por eso entiendo que tengan una propiedad en común porque Pepe Dosetti trabaja también en el equipo de Emilio La Rosa. Y lo que él hace al subir el video es tratar de hacer la denuncia porque viven en el mismo predio. No debe ser fácil para Pepe Cabello reconocer que fue él porque hay una situación de violencia y peligro en el lugar en donde vive. Pero hay que hacer algo. Imagínate que como vecino lo ves y no haces nada. Imagínate, tú decías, Flor, que la autoridad tendría la obligación de hacer algo. Pero esperemos que también tenga la facultad porque a veces no tiene la facultad. Porque insisto, Mónica que es una mujer enferma, no quiero que le haga nada a mi hermanito. Pero ya lo hablábamos, ¿por qué? Mónica no se puede mover, está en una silla de rueda, habla con dificultad, no puede atenderse por sí misma. No tiene dinero para pagar el neurólogo. Entonces, si su hermano no está con ella, ¿quién la va a atender? Me imagino que esa es su preocupación, pero la autoridad tiene que poner manos a la obra, ¿no? Porque a ver, si esto lo tipifican como intento de asesinato, se perseguiría de oficio. Y si la anda no puede, y si la casa del actor no puede, ¿alguna asociación que maneje esclerosis, investigación, alguna asociación privada? Si tú te quitas el cinturón, se lo pones en el cuello a alguien y te cuelgas... Intento de asesinato. Entonces, eso debe de perseguirse de oficio de acuerdo al código penal del Estado de Morelos, me imagino. Es una nota importante, una nota que hacemos, no solamente para que la vean ustedes, querido público, es una nota, me parece, compañeros, que tiene que abrirnos los ojos como sociedad de oración. Así que, por favor, pongan atención. Esto es una exclusiva más de la Zona Espectáculos de Venga a la Alegría. Pónganla. Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Las cámaras de Venga a la Alegría llegaron al domicilio de Mónica Dossetti para saber si era cierto que las autoridades ya la tenían en resguardo, tal y como se dijo por medio de un comunicado por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos. Al llegar al lugar, nos percatamos de la presencia de dos mujeres, una de ellas, presuntamente madre de Mónica, quien al darse cuenta de que estaba siendo grabada, decidió meterse a una de las habitaciones, ignorándonos por completo al pie de su puerta. Tiempo más tarde, platicamos con un vecino, quien reveló si aún estaba José Dossetti viviendo bajo el mismo techo que la actriz. ¿Quién sabe? Bueno, aquí nos salimos a otro local, y ahorita vengo llegando, pero sí es mi vecino ahí. ¿Y usted ha visto que usted sabe que no va a ser? No. ¿Tú no entiendes? Nada más él, su hermana, su mamá. Su mamá y un vecino, ¿verdad? Sí, bien, pero hay veces bien, hay veces bien. ¿Su mamá no vive aquí? No sabría decirte. Bueno, yo que sepa, vive nada más él. ¿Y sabe si está la trabajo? Él sí trabaja. Pero sale y se va, ¿no? Ajá, ahí se va. Sí, pero hay uno. Ahí está, ahí está. Varias horas después, vimos llegar a una persona a bordo de su camioneta y acompañada de una patrulla que se acercaron a la casa de la actriz al tratar de interceptarla y ante la insistencia de querer obtener una declaración sobre Mónica, la señora optó por evadir las preguntas, arrancando su vehículo a gran velocidad sin responder ningún cuestionamiento. Desde Tepoztlán, Morelos, con imágenes de Jorge Casasola, informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. Claramente decimos que hacemos este tipo de reportaje porque queremos visibilizar la historia de violencia que está viviendo Mónica y justamente tratar de ayudar para que la autoridad esté pendiente de la situación. Hablamos de instituciones como pueden ser la ANDA y la Casa del Actor. Hablamos, por supuesto, de instituciones como son las autoridades en el estado de Morelos. Hacemos un llamado a las instituciones médicas o a distintas asociaciones que puedan ayudar a una mujer que en este momento lo necesita. ¿Cómo están las cosas que una mujer que fue ahorcada con un cinturón pide que no le hagan nada a la persona que la ahorcó porque está sola en el mundo? Y porque además tiene miedo de perder a otro hermano. Efectivamente. Y cuando estás metido en ese horror, en esa espiral descendente que va así para abajo, para abajo, para abajo, lo que menos quiere es que ocurra algo más grave, es lo que le pasa a Mónica Dossetti. Ahora, la autoridad ha dicho a través del comunicado que va a emitir una especie de restricción a José Dossetti para que no pueda estar cerca de Mónica en el mismo domicilio ni tampoco en sus alrededores. Hay que observar cómo lo van a ejecutar y cómo le van a llevar a cabo porque como acaba de usted ver, es un mismo predio donde hay tres casas y aunque no vivan en la misma casa, están en el mismo lugar. Y entonces hay que evidenciar esto. ¿Y tú crees que la autoridad va a tener el tiempo para estar verificando? Para eso estamos nosotros, ¿no? También para ayudar y verificar que ella no sufra ningún tipo de violencia más. Seguiremos informando porque también para eso se hace periodismo. Continuamos con más en Venga la Alegría. Gracias por ver el video.